Cayó un cirujano en Santa Fe por estar vinculado, integrar de alguna manera una red de trata de personas. Es una red internacional. Este médico quedó detenido en la ciudad de Santa Fe, se presume que integraba una organización que captaba chicas trans para inducirlas a que se practiquen cirugías estéticas en la capital provincial y luego, según la denuncia, eran obligadas a la prostitución en Francia e Italia. Además, quedaron detenidas otras 14 personas, todas vinculadas a esta presunta red internacional de trata. El médico es Mario Alfredo Carande, de 66 años, fue detenido en su casa del barrio Candioti a raíz de una denuncia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. El juez Sebastián Casanelo y el fiscal Ramiro González comenzaron a investigar esta causa en 2015. Incluso hubo un seguimiento del caso en Francia, por el cual varios argentinos terminaron detenidos. La banda, como decíamos, se dedicaba a captar travestis y transexuales con promesas de una vida mejor en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Chaco también, en el norte argentino sobre todo. Les ofrecían trabajo y así las captaban. Las víctimas denunciaron que sufrían numerosos castigos físicos. Esto sucedió en Santa Fe, un cirujano santafesino involucrado en una red internacional de trata de personas.